El embajador del Reino Unido, George Hudson, estuvo acá en el departamento del Guaviare, Ingrid, ¿qué estuvo haciendo? Laura, pues ellos estuvieron haciendo unos recorridos precisamente por sitios turísticos para ver, se habla del tema de deforestación, se habla del tema de turismo, pero también se habla de esos acompañamientos que se pueden hacer. Él también estuvo en la Reserva Ñupana y esto fue lo que nos habló a través de Maranudas Noticias y cuál es el objetivo de su visita. ¿Y cómo le ha parecido nuestro territorio? Muchas gracias, Ingrid. Guaviare es un lugar espectacular y nosotros hemos tenido la oportunidad esos días a viajar un poco para ver la naturaleza increíble que tiene este departamento. Fuimos a Cerro Azul, que es un patrimonio histórico de un barrio altísimo, con sus pinturas rupestres, pero también con su ambiente muy especial. De verdad en la selva amazónica y para nosotros la protección de la naturaleza, la protección de los bosques y la paz, porque hemos ido también a un ETCR en Charras. La paz son grandes prioridades para nosotros y vamos a seguir fortaleciendo nuestra relación con esta parte tan importante de Colombia. Embajador, ¿el objetivo de su visita acá en el departamento? El objetivo es entender un poco más, es ver personalmente lo que está pasando aquí, entender un poco más, escuchar a la gente y pensar en cómo trabajar juntos para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que tiene Guaviare. Ayer fuimos a Cerro Azul, un lugar increíble. Hoy fuimos a Charras. Hemos ido también al Instituto Sinchi, que está haciendo unas investigaciones muy importantes. Y hemos visitado también un centro en donde cuidan los animales de la selva, que desafortunadamente no han tenido las vidas que merecen en la selva, sino con la gente. Y están intentando reintroducir los animales a sus hábitats naturales. Pues, embajador, muchas gracias por estar en Marandú, por estar en el Guaviare y esperamos una próxima visita. Muchas gracias, Ingrid.